¡Sorpresa igual a verga! Soy su amigo de Cines, pero mancho que hoy este es el... Resumen... De la semana... ¡Lunes! Cuando ya me iba a dormir porque me dio sueño la chaquetota que me hice Aparece la mejor noticia No solo de este perro año Sino del que viene tú Y es que el señor Nos ha mirado a los ojos Y sonriendo Ha dicho nuestro nombre Esto porque se anuncia que la feria 2024 Será de doce manota ¡Eso coño! Si vives después del parque Tabasco Pues ya te la pelaste perro Pero si no prepárate para puderedumbre y perdición Disfrazada de algarabí y tradición Ya hasta se sabe que será del 27 de abril al 12 de mayo Y ya no aguanto la emoción de ver piñizas y guisa borracheriza ¡Ojalá venga la monja! ¡Martí! ¡Se desata la guarajal en tabaco! ¡Se va a la verga! Gaviota, Tamuté, Mine y Medio, Villahermosa Y el carcamero pisando Se encharcan avenidas Empezamos a llenar costales Prendemos una veladora Y el carcamero pisando Se nos mete el agua de mierda Le rezamos a San Químico Y el carcamero pisando ¡Ah diablo! Ya ando escuchando telereportaje A ver que al ver que me toca TVT se solota las manos porque empieza la temporada Donde al fin quieren verlo Como quiera que sea Yo ando grabando este resumen en cual sea cualco Que a donde todo mundo huye Ahí me avisan cuando baje el agua Pa' que yo regrese ¡Esole! Nuestro DN3 de la esperanza Nuestro antidesastre de la justicia Nuestro fondente de la salvación Andrés Manuel Cabecita de Arroz López Obrador Anuncia en la mañadera El super ultra mega plan De reconstrucción del puerto de Acapulco Porque ya lo traen acatarrado Con que no hizo nada Que 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 verga Hacía rolando en jeep Que se hubiera ido en helicóptero En avión O en burro Y dijo ¡Shot coño! ¡Cállen la boca! Ahí le van más de 61 mil millones de pesos Crédito A la palabra Programas de pintura Y un guatado más de cosas Pa' la verga viejito No te la gastes todo Que acá ya le estamos echando un ojito al río Y mi refrigerador Ya está mero viejito Como quiera que sea Tú que estás viendo este resumen Ubica tu centro de acopio más cercano y confiable Y lárgate a donar lo que pueda Que los diantes de Acapulco necesitan toda la ayuda posible Acuérdate como se te reseca el pellejo de la boca Cuando estás albergado ¡JUEVE! Además de lidiar con las lluvias El fío de llevar esto buscando la gubernatura Esta semana nos tocó Samaria de Muste Esto porque casi dando a las 6 de la tarde Llegó el maldecido temblor La gente pensando que se les había subido la presión Pero no Era la tierra que se meneaba Rapidito fueron a marcarle a su ex Pa' ver si estaba bien A mí me agarró cagando Así que lo sentí doble diantre Apenas empieza noviembre Pero nos sorprendió Y si tú también quieres sorprender con un estilo ¡Sagenco! ¡Lánzate a Arte Piel Shop! Donde encuentras un titipuchel de productos de piel Justin Boots Tony Lama Camisas de Ariad y Gurangler Sombreros y cinturones Pa' dejar de marcarle a la espalda al que te cae mal Porque ese que dijo Que es de botas y a caballo Seguro fue ¡A Arte Piel Shop! ¡Tienes! Te digo que esta semana Si nos ha dado con todo el diablo Y ahora este enaguado de Humberto de los Santos Bertrulli afirma que quiere ser gobernador de Tabasco ¡Ya Dios mío! ¡Por favor! ¡Pedimos piedad! Lo chido fue que dijo que el PRI lo extraña Y el PRI dice ¡SAC! ¡Cate a la verga! Aquí nos estamos extrañando desertores Además dijo que es mejor contendiente Que el diantre de Baristo ¡Eva! Ya te canta el tiro Pónganse unos guantes Y dense sus piñazos ¡Coño! Esta pelea se antoja buenísima Ojalá la greguen A la gala de boxeo del Edén 2 Este próximo 18 de noviembre Yo los colocaría justo antes de la pelea esterada Entre el Chano Chaparro y el Vaquero Navarrete Justo despuesito del tiro entre Sammy Ventura Y Giovanni Segura Venta de boletos al Whatsapp 99-3200-6049 ¡ZAPATAM! Mientras algunos en Villahermosa Veíamos con sorpresa Como un empleado de movilidad Se subía a un Uber Tatita ya lo fue a encumbrar En las playas de paraíso Se comenzaron a inundar ¡Ay padre! Pero no de agua Sino de puro topén Manjar de los dioses Las playas de paraíso Amanecieron por primera vez Llenas no de chapopote y arena sucia Sino de pececito Y pa' que te cuento Si la paisanada salió con su cubeta A recoger los topenes ¡Ay! ¡Sonó riquísimo! ¡Ay nomás le quitaron el petróleo que tenían! ¡Bien embarradito! ¡Y rao! ¡Ya hicimos pa' la botana! ¡Y domingo! Mientras tú te envuelves en tu hedor Con tu colcha de caray y ruiz Tomando café con galleta de soda Se desbordan ríos en Teapa y Tacotalpa Donde inicia oficialmente A los juegos de la inundación Prende la TVT Y duerme tranquilo Pero estate alerta ¡Soy tu amigo chino! ¡Espera Manchoco! ¡Alla nos vemos! ¡Woo! ¡Ay! ¡Gracias por ver! Gracias.